... Bien amigos, estamos ya en las 22 horas y 36 minutos. Francisco Zanabria, gracias por acompañarnos. Al contrario, el agradecimiento es nuestro y bueno, hace mucho tiempo que no nos veíamos en su programa. Esa es, Secretario General del Partido Colorado, Maldonado y además Edil. ¿Cuál era la pretensión suya de interpelar, de tenerlo en sala al Intendente de los Santos, tras lo que fue esta elección trunca de la 738, pero que tiene fundamentalmente, al menos en su primera exposición en sala, usted habla de la utilización de una organización no gubernamental, de los muchachos de Veraca, que fueron justamente invitados o llevados, usted lo explicó, a participar o a incidir en ese acto electoral? Primero dejar en claro dos o tres cosas. Una de ellas, lo aclaramos en sala, ¿verdad? Pero lo volvimos a aclarar después en un comunicado de prensa. Esto no nace de una propuesta únicamente de quien le habla. Esto nace de una propuesta también, obviamente, más que consulta y coordinada con nuestro presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Germán Cardoso, del grupo al cual pertenecemos, Vamos Uruguay. Eso es la primera consideración. La segunda consideración es que, lamentablemente, siempre existen personas que buscan enchastar la cancha, para hablar en palabras claras. Se ha dicho por ahí, incluso en sala, alguno ha dicho por ahí, que nosotros estábamos, de alguna manera, queriendo coartar la libertad de expresión, y más allá, la libertad democrática, de aquellos que querían participar de un acto eleccionario. De ninguna manera, en la exposición que hicimos, aclaramos, cualquier persona que quiera participar de un acto libre y democrático, lo debe hacer. Si así lo siente, y así lo apoyamos, la Constitución de la República así lo ampara, como nos amparaba a nosotros, y nos sigue amparando, en su artículo 285, para hacer un llamado a sala. Para hacer el llamado a sala, se requiere un tercio de los componentes de la Junta Departamental de Maldonado. Es decir, 11 votos en 31. Nosotros hicimos una argumentación del por qué a ese llamado a sala, y, palabra más, palabra menos, estábamos diciendo de lo que estábamos convencidos, y, en definitiva, de lo que la población nos manda todo hacer. Bien, pero si ustedes tienen que explicar al televidente, o a la televidente, ¿por qué quería usted que el Intendente de Los Santos estuviera en la Junta Departamental? Intentamos hacer un resumen. Una ONG, una organización no gubernamental, recibe dinero de la Intendencia Departamental, es decir, de todos los contribuyentes del Departamento de Maldonado, a los efectos de tratar a muchachos y muchachas con lo que significa una problemática tremenda, que es, en definitiva, lidiar contra uno mismo, es decir, tener una adicción. De esa ONG, parten, de esa ONG situada concretamente en la ciudad de Maldonado, de otras también, dentro del Departamento de Maldonado, pero de una concretamente, de la localidad de Maldonado, parten para un acto eleccionario de un determinado sector del Frente Amplio, decenas de muchachos a votar a una elección del Frente Amplio, como decíamos, rompiendo todo lo que significa, y mire que lo leímos, ¿eh? Rompiendo lo que significa la estadística y la probabilística o probabilidad. Todos iban a votar al mismo candidato. Al mismo candidato que firmaba y firma los beneficios para esa organización no gubernamental. No solo económicos, que son muchísimos, sino también en tierra y sino también en una serie de otras cuestiones. Todos a ayudar a ese compañero, como dijeron, o a ese amigo. Se refiere a Gustavo Salagor, el secretario de la Intendencia. General, mano derecha del Intendente. Es decir, estamos comprobando aquí que algo que fue, en principio, un rumor, después se clarifica ante la voz del coordinador general de dicha institución, que lo dice por todos los medios de comunicación, y tenemos obviamente sus palabras grabadas y documentadas, en donde dice, teníamos que darle una mano. ¿Cómo no le íbamos a dar una mano a alguien que nos ha dado una mano a nosotros? El tema es que esa mano se la daban con el dinero de todos ustedes, vecina y vecino. Y todos esos que iban a votar, iban a votar unilateralmente a un único candidato. Es ahí la cuestión. Y ahí también nos llega otra, yo le diría, duda. La población empieza a sentir, ¿qué está pasando con todas las otras organizaciones no gubernamentales, no gubernamentales, donde hacemos un paréntesis? La gran mayoría funciona de una manera fantástica. Hace una tarea que ni la propia Intendencia Departamental realiza. ¿Pero qué estará pasando? ¿También serán pasibles o estarán viviendo un chantaje emocional, como es este caso, en donde personas, jóvenes, que son rehenes de ellos mismos, vinculados a lo que significa una adicción, son llevados por decenas, dicho esto por el propio coordinador general de la organización no gubernamental, y hago otro paréntesis, organización no gubernamental, que trabaja en todo el Uruguay, y trabaja muy bien, incluso en el departamento de Maldonado. Esto no es contra la ONG, esto no es contra los muchachos, esto es contra el proceder de una administración que hace cuestiones que no solo nos indignan a nosotros como personas, que sabemos lo que significa la adicción, porque hemos tenido, y se lo podemos decir claramente, amigos en la adolescencia, una etapa que para algunos fue muy bella, pero para otros fue la etapa más compleja, y pudimos ayudar a que quizá algunos de nuestros mejores amigos salieran de un agujero negro, y se los utiliza para cargarlos en micro a votar. ¿Y cuál era? Perfecto, está entendido. A votar con el dinero de todos los contribuyentes, porque había que hacerle un favor. ¿Y cuál era su intención, teniendo a De Los Santos frente a frente eventualmente? Algo muy sencillo, que confirmara primero, si estaba de acuerdo, segundo, si era consciente, tercero, que obviamente lo acompañara su mano derecha, secretario general, y quien él designara, porque la constitución de la república lo dice claramente, podía ir acompañado con todo el equipo que quisiera, o podía no ir él, pero la constitución aclara, podía ir la persona de mayor jerarquía, o, si él lo definiría, la persona que estuviera más definida, o más cerca al tema en cuestión planteado. Por lo tanto, siempre apuntaba a la misma persona, es decir, al secretario general maestro él. Y no tenemos nada contra él, sino que queremos saber si lo que realmente sucedió es cierto o no es cierto, y la población se quedó, lamentablemente, con las ganas de saber, y con las dudas, y con el dolor, porque esto es indigno. Es decir, a ver, del folclore electoral de que se habló, de Choripán, de los 200, 100, 500, 300 pesos, para llevarlos a votar a X personas, eso es parte del folclore electoral, y cada uno, cada partido se maneja como puede, cada sector se maneja como quiere, y si tienen dinero, que lo hagan como quieran. O sea, no es nada que nos asuste ni que nos asombre, cada uno se maneja como puede. Ahora, jugar con las almas y detrás con las familias que están sufriendo porque sus hijos no pueden salir de sí mismos. Y a eso le agrego, Lucich, tenemos las cifras de que hay centenas de personas que no pueden ingresar a esos hogares y a esos lugares, porque no hay cupo. Y a eso le agrego que si alguien quiere ir a un lugar privado, el tratamiento más barato es de 25 mil pesos por mes, y no se da en el departamento de Maldonado. Bueno, esas son una de las tantas cosas que queremos saber. ¿Qué le deja esta instancia, Francisco Zanaglia, esta negativa? Obviamente, la bancada oficialista era esperable que no acompañaran la moción, pero allí se produce... Pero éramos optimistas, ¿sabes? Éramos optimistas. Nosotros creímos que todos iban a acompañar. Hay un costo político muy alto, no solo para el hecho, sino para todo el Frente Amplio, de esta frustrada elección interna. Que muchos dicen, bueno, nos equivocamos. No, digo, nos equivocamos en la metodología elegida y nunca pensamos que podía pasar. Yo no le puedo hablar de la elección interna en sí mismo en cuanto a lo que significó el ver a una escribana labrando las urnas, porque eso es meterme en la interna en un partido. Yo le tengo que hablar de los dineros públicos y de lo que significa, digamos, un chantaje emocional. Porque no tiene otra palabra, no hay otra forma. Pero quizás dentro de la estrategia que tiene la fuerza política que está inmerso en este fracaso de esta instancia electoral, por más que es de un sector político, pero lleva toda la fuerza política, bueno, es cuanto menos ruido se haga, mejor. Y esta oportunidad, evidentemente, iba a derivar como derivó esta discusión, no solo en esta ONG, sino en todo este proceso electoral y en la interrelación del sistema político de Maldonado. Ahora, ¿qué le deja a usted que, por ejemplo, empezando por su casa, no es así, que el partido colorado haya votado dividido? Dos ediles a favor, obviamente uno de ellos es usted, y dos en contra. Entre ellos, justamente, Eduardo Línger, que hasta hace muy poco tiempo compartía justamente de brazo apretado su espacio político. Digo, ustedes hicieron la campaña juntos. Y también, ¿cuál es su valoración de lo que decidió el partido nacional? Que también allí se produce un quiebre y el partido nacional vota dividido. Nos queda una gran duda. La duda de si no habrán sido también, y lo dijimos en sala, ellos lamentablemente chantajeados emocionalmente, o chantajeados de alguna manera. Nos queda esa duda, no podemos mentirlo. Lo dijimos. Nos queda un gran dolor, nos queda un gran dolor y una pena terrible, porque esto, en definitiva, es articular el único mecanismo de contralor más alto que teníamos a partir del artículo 285 de la Constitución de la República, para que el intendente se presentara a sala y, en definitiva, nos dijera nos equivocamos, no nos equivocamos, estábamos de acuerdo, no estábamos de acuerdo. Es decir, para que la población pudiera saber si con los dineros públicos hicieron parte de una elección que ya de por sí, como bien usted lo decía, no lo dije yo, como bien usted lo decía, realmente ha sido un mamarracho a cartas vistas de la opinión pública. Nosotros, luego de la votación, que fue 6 en 11, porque se requerían 11 votos, es decir, un tercio, como decíamos bien, de los integrantes de la Junta Departamental de Maldonado, emitimos un comunicado de prensa que decía, seguiremos este tema a fondo a través de los medios de comunicación que nos den el espacio, como es el caso de este, y seguiremos el tema a través del mano a mano con las vecinas y con los vecinos y de casa a casa. No hay otro camino, porque en definitiva, ¿quién termina valorando al final de todo esto las actitudes o las acciones que tomamos? La población. ¿Con qué? Con su voto. Ahora, la pena es que el gobierno departamental es ineficaz e ineficiente en lo que significa el tratamiento a una problemática tremenda, que es la que hablábamos recién. El ser esclavo de uno mismo, la adicción. ¿Y jugamos con ellos? Francisco Sanabria, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Y la verdad que, como decíamos al comienzo, lamentamos que no se haya llevado adelante esta instancia para justamente escuchar las ponencias y fundamentalmente a raíz de esto lo que tenía para decir el Ejecutivo, ya sea a través de su intendente como también de su secretario general, que más allá que era uno de los tres involucrados directamente, ya que era uno de los tres candidatos. Sí, porque también es un derecho de la minoría. Es un derecho de la minoría, como decíamos nosotros. Por eso llama la atención que sus compañeros del sector y también del Partido Nacional no hayan votado esta instancia. Independientemente de otros episodios. Estamos analizando este y lo que vendrán. Y espero que además, sin otra oportunidad, independientemente de cómo están distribuidas las fuerzas, también se respete, digamos, el derecho de las minorías. Y lamentablemente seguimos esperando que algunos de los tres candidatos o los tres precandidatos a la interna de la 738 puedan ser relevados de esa reserva, de ese compromiso de no hablar, fundamentalmente no por nosotros, sino por quien está detrás de la Cámara, que es el vecino, la vecina, el elector, quien justamente con voto obligatorio decidió que ellos estuvieran allí. Más allá que son cargos de confianza, pero de los santos fue electo directamente. Y de los santos tiene la responsabilidad porque los nombró en cargos de confianza, justamente. Así que amigos, hasta aquí este programa que tuvo evidentemente una gran sensibilidad en la primera parte con el tema que nos conmovió el 28 de octubre, esa muerte de este niño Jonathan Estela, con el director del INAO, con el psicólogo también del INAO, Maldonado, y ahora con este episodio que sucedió hace muy pocas horas, el martes pasado, en la Junta Departamental y en la estancia, como yo decía, en un llamado a sala de los santos por este tema que lamentablemente no se va a llevar a cabo. Este programa ustedes lo vuelven a ver el próximo lunes a la madrugada y el próximo viernes volvemos a estar en vivo con esta Punta Política. Que pasen muy bien, buen fin de semana. ¡Gracias!